Conquistadores de Tenerife. El noble don Alonso Hernández de Lugo, gobernador y general supremo. Lope Hernández Guerra y sus sobrinos, Jorge Grimón, Hernando de Trujillo, Sargento Mayor Jerónimo Valdés, Alférez Zán. Dres Suárez Gallinato y Pedro de Vergara. Francisco Gorbalán, Pedro Benítez, Pedro de Mondoñedo y Hernán Guerra, Guillén de Castellano, Antón Vallejo, Francisco D. Albornoz, Pedro Mejía, Mateo Viña, Solórzano de Loyo, Hernando de Llarena, Lope Aguirre, Jorba, Antón Viejo, Dars, Juan Perdomo, los dos Pedros de Lugo, Juan Benítez, Bartolomé Cabrera, Marcos Verde, Negrón, Pedro Denis, Sanabria, Alzola, Alonso Calderón, Negrín, Dumpierrez, Diego de Betancourt, Sancho de Vargas, Pedro Alarcón, Hernando San Esteban, Juan Badajoz, Alonso de la Fuente. Diego Morquecho, Bernabé Lucena, Hernando de Medina, Juan de Almanza, Francisco Vilches, Diego Marmolejo, Juan Berriel, Martín Zapata el Mozo, Gonzalo de Alcaraz y Diego Ponce, Pedro y Juan de Zambrana, Juan Izquierdo, Antonio Montes de Oca, Andrés Luzardo, Gonzalo Bello, Alonso de la Peña, Los Castros, Salazares, Pimenteles, Los Rojas, Bobadillas y Loaisas. El Capitán Famoso Ivone de Armas, Francisco de Melián, Diego Meneses, Hernando Antonio, Sancho de Herrera, Diego de San Martín, Lope Gallego, Hernán de los Olivos, Pedro Marqués, Diego Delgado, Bernabé Gutiérrez, Rodrigo Yáñez, Pedro San Esteban, Carrasco, Juan Navarro, Antonio Cáceres, Diego de Cala, Francisco de Sepúlveda, Diego de León, Juan Riso, Juan Zapata, Lope de Salazar, Rodrigo Barrios, García de la Huerta, Alonso Arrocha, Lope de Fuentes y Gonzalo Yáñez, García Páez, Rodrigo de Montano, Diego Solís, Juan Daro, Pedro Báez, Antonio Martín Sardo, Juan de Ortega, Hernando Riverol y Diego de Agreda, Castro Verde, Don Pedro, Don Hernando, Juan Yáñez y Juan Méndez, Juan Hurtado, Pedro Barreto, Ambrosio de Pereira, Alonso de Emerando, Alonso Ojeda, Antonio Yáñez Prieto, Antonio Afonso, Gonzalo de Medrano, Tristán Borges, El Borgoñón, Hernando de Correa, Francisco Amado, Pedro de Garimpas, Antón de Noda, Sebastián de Nuque, Juan Cerpa, Juan Gutiérrez, Villasona, Gonzalo de Jiménez, Luis Quintana, Pedro de Bracamonte, Juan de Flores, Enrique Méndez, Marcos Núñez de Ávila, Andrés Milgara, Baltasar Angulo, Francisco de Alba, Roque de Paredes, Hernán Aguado, Luis de Villafranca, Lope de Andrada, Juan de Quintanilla, Contreras, Gil Carrillo, Hernando Sánchez, Francisco Hernández, Sebastián Marrero, Alonso Calzadilla, Pedro Sosa, Hernando Talavera, Martín de Agreda, Lope Báez, Juan Martín, Diego Cardoso, Bartolomé de Soto, Juan Moreno, Pablo Jiménez, Lázaro Rivero, Sebastián de Roldán, Hernando Díaz, Juan Requena, Juan Núñez, Juan Corbacho, Martín Pizarro, Juan de Rebolledo, Alonso Castillejo, Ruy Ramírez, Pedro Carrión del Carpío, Luis Velázquez, Hernando López, Sebastián de Utrera, Pedro Colombo, Alonso de los Reyes. Luego el gallardo Pedro Mananidra llegó con los canarios de su bando, de los cuales se hizo aquí esta lista, Juan Doramas, Rutindana, Ventaguaire, Alonso de Adargoma, con Juan Dará, Juan Blasino, Romano, Gamonales, Juan Mayor y Pedro el de la Lengua, Juan Pascual, Don Fernando Juan Arteme, Juan Bueno, Luis Guillén, Juan de Santa Ana, Juan Dome Adiós, Pablo Martín Buendía, Pedro Quintana, Juan Alonso Ortega, Cristóbal Gando, Pedro de la Palma, Alonso Pérez, Luis Martín del Llano, Pedro Moreno, Ambrosio de Loranza. Juan Pablo, Pedro el Grande, Juan Roquero, Pedro Ginámar, Juan Martín Izquierdo, Hernando de la Peña, Luis Francisco, Gonzalo Geniguado, Pablo Ramos, Ramiro Estevez, Pedro Prieto el Tuerto, Esteban López, Roque de Santa Ana, Alonso Rubio, Bernabé Serrano, García de la Fuente, Diego Pérez, Ambrosio de San Juan, Antón Antonio, Hernando Caballero, Martín López, Pedro Fernández, Baltasar Gallardo, Hernán Rodríguez, Pedro de la Rosa, Juan del Salto, Juan Vélez, Pablo Esteban, Martín Infante, Juan de Tinaguado. Bartolomé de Estupiñán, Persona de Mérito, Valor, Esfuerzo y Nombre. Diego de Mesa Capitán, Juan Ramos, Bernabé del Castillo, Antón Victorias, Francisco Mesa, Lázaro de Luque, Álvaro de León, Felipe Cuadros, Antonio de Escobar, Francisco Higuero, Diego Balboa, Ortuño de Saucedo, Diego Román, Orozco, Antón de Alfaro, Alonso de las Hijas, Juan Lorenzo, Nicolás Peñas, Pedro de Sanlúcar, Pedro de Fuentes y Francisco Hernández, Jaime Joven, Francisco de Gordillo, Narváez Bautista, Antonio de Montoya, Pedro Hernández de Arcos, Hernán Pérez, Jurado de Alcalá, Alonso Benítez, Bartolomé García, Luis Marchena, Tomé García, Pedro Juan Estrada, Juan de San Pedro, Pedro de San Pedro, Juan de la Torre, Luis de Palenzuela. El Capitán Bernardo de Chichones, Gonzalo de Santiago, Juan de Liria, Diego Montalvo, Juan de Talavera, Gonzalo de Rivera, Pedro Tapia, Alonso de Zamora, Hernando Gómez, Francisco de Romera, Luis Cabeza, Pedro Cortés Marchena, Pedro, de Paredes, Diego de Cala, Sebastián Bastardo, Pedro Luis, Juan de Núñez, Luis Medina, Alonso de Jerez y Juan de Sosa, Pedro Márquez, Francisco de Toledo, Bartolomé Solís, Juan de Antequera, Pedro de Aranda, Juan de Sufre Arroyo, Rodrigo Andújar, Sebastián Molina, Juan Núñez Tellez, Salvador Morillo, Bartolomé Aracena, Juan de Ronda, Pedro Martín de Sufre, Luis Mateos, Juan de Ecija y Antonio de Baena, Alonso de Arce, Juan de Zaragoza, Juan de Llerena, Juan de Guadalupe, Pedro de Arjona, Pedro de Baeza, Pedro de Cifra, Esteban Santaolalla, Juan Badajoz, Gaspar de Talavera, Diego Marroquín, Juan de La Fuente, Luis de Ciudad Rodrigo, Alonso Osuna, Alonso de Avilés, Diego de Mérida, Bartolomé Beato, Pedro Gómez, Pedro Toledo, Diego de Aracena, Juan de Córdoba y Pedro de Valverde, Francisco de Subieta, Pedro Cazares, Pedro Alonso, Martín de San Alejo, Rodrigo Barrios, Pedro de Santaella, Lorenzo de Quesada, Pedro Córdoba, Bartolomé de Cifra, Antón Romero, Luis de Córdoba, Alonso de Segura, Luis de Carvajal, Hernán Pedrosa, Juan de Jaén, Francisco, de, Mercadillo, Hernando Ascanio, Alonso de Fajardo, Francisco Carminatis, Luis de Herrera, Pedro Morón, Francisco Salamanca, Gómez de Medellín, Bernabé Izquierdo, Lorenzo Portugués, Pedro Larguillo, Benito Andújar, Pedro de Alcaudete, dos Gonzalos Morón y otros dos Pedros. Benito de Jerez, Cristóbal Coria, Pedro Ariñón, Cristóbal de Antequera, Juan Martín Cordobés y Juan Castaño, Juan de Balbuenos y Lorenzo Tello, Pedro Jaén, Cristóbal de Romero, Benito de los Ríos, Pedro Sánchez, García Gaitán, Alonso de Quesada, Antonio de Madrid, Gómez Hernández, Juan de Boyullos y Miguel de Caspe, Pedro de Albaida, Pedro de Montero, Pedro de Dnipra, Luis de Benavente, Juan de Alcázar, Bartolomé Plasencia, Bartolomé Trujillo, Juan Jurado, Francisco de Jaén y Juan de Córdoba, Pedro y Alonso Montero. Pedro Dueñas. Juan de Esquivel, un capitán famoso. Don Esteban Jerónimo de Córdoba, Marcos Núñez, Hernando de Gamboa, Pedro de Riverol, Alonso Borja, Juan Bernal, Pedro Vázquez, Diego López, Diego Cervantes, Sebastián González, Francisco Calderón, Pedro Marrero, Alonso Jaramillo, Hernando Bayo, Pedro Castañel, Juan de Vergara, Martín Navarro, Hernando de Medina, Miguel de Ugeda, Sebastián de Coria, Jerónimo Pineda Samarinas, Jorge de Toledo, Juan de Salamanca, Juan Reboseo, Juan Pilas, Juan Quesada, Juan de Medina, Sebastián Plasencia. Francisco de la Piedra, Pablo Pérez, Hernando de Jaén, Sancho de Écija, Alonso Peñalosa, Andrés Tavares, Andrés de Aranda, Diego de Trujillo, Alonso Guillardín, Miguel Medina, Antonio de Vallejo, Juan Gutiérrez, Luis Pereira, Rodrigo de Salcedo, Alonso de Arcolea, Juan González, Bartolomé Triana, Pedro de Écija, Alonso Mesa, Diego de Meneses, Juan Casino, Juan Justo, Juan de Ocaña, Antón Perón, Alonso de Verbiesca, Álvaro Pérez, Pedro de Cantilla, Pedro de Visandinos, Don Rodrigo, Alonso Pablos y Felipe Andrada. Antonio Sosa, Don Gonzalo Asturias, Luis de Lora, Francisco de Plasencia, Pedro Martín Gandul, Juan de Sevilla, Pedro de Alcandar, Bartolomé de Márquez, Diego Alberrosa, Juan Medina Cerezo, Andrés Moreno y Juan Camacho, Francisco Villanueva, Juan Galindo, Pedro de Salamanca, Pedro Leño, Martín Godoy, Silvestre de Cusia, Antón de Aranda, Pedro de los Arcos, Pedro Luis Ilesama, Juan Garrido, Felipe de Jaén, Diego Baena, Francisco Pérez, Diego Salamanca, Juan Simón, Juan Ortiz, Juan de Viana, Francisco Anara. Diego de Ariñona, Lope León, Gonzalo de Sevilla, Antón de Almairo, Pedro de Alanara, García de Utrera, Bernabé Cerrado, Gonzalo Martín Dávila, Juan Ponce, Pedro Serrano, Bernabé Sorcillo, Juan de Alanara, Bernabé de Silva, Gonzalo de Almoguer, Luis de Arriosola, Diego de Villarreal, Rodrigo de Isla, Martín Castillo, Antón de Cox, Juan Rucho, Diego de Pimentel, Pedro de Fuentes, Alonso Albarracín, Rodrigo Toro, Francisco Núñez, Pedro de Carreño, Juan Bellel, Juan García, Juan Peralta, Francisco de Espinosa. Alonso Márquez, Francisco de Ledesma, Diego Ayala, Bartolomé Mejía, Luis Marrero. El Capitán Hernando de Escalante, Francisco de Alcaduz, Juan de la Rosa, Alonso Villanueva, Juan de Anchieta, Lope de Anchieta, Diego de Cepeda, Rodrigo de Hurtado, Esteban Niño, Alonso Orrosuelo, Diego Pérez, Pedro Cortés, Alonso de Belloso, Pedro Díaz Tamayo, Juan Mellado, Pablo de Rueda, Baltasar de Moya, Diego de Santarén, Alonso Sánchez, Cristóbal, Pedro y Juan, Todos de Arevalo, Antonio Peñafiel, Martín Ceballos, Alonso de las Casas, Juan de Estepa, Bernal Gascón, Bartolomé del Puerto, Simón de Viera. Bernabé Garniza, Antonio Cox, Juan Prieto, Juan de Ortega, Álvaro de Farfán, Francisco Dávila, Juan de Alcafa, Luis Santos de la Puerta, Alonso Sena, Pedro de Gallegos, Hernando Perdiníguez, Sancho López, Juan Portugués, Alonso Vizcaíno, Pedro del Puerto y Aparicio Flores, Hernando de Segovia, Pedro Córdoba, Sancho de Villalón, Martín de Fuentes, Hernando de Navarra, Lope Parra, Juan de Ortega, Bernal, Pedro Morato, Pedro Ariñón, Cristóbal Maldonado, Juan de Mora, Gregorio Rubalcada, Lorenzo de la Torre. Luis Gallegos, Pedro Lisboa, Sebastián Rodríguez, Alonso de la Mora, Pedro Matos, Diego Pascual, Gonzalo de Mesía, Alonso de Jaén, Pedro del Águila, Benito Samartín, Diego de Córdoba, Juan Aguado, Luis Ramos, Juan Romero, Hipólito Ruiz, Gregorio Gómez, Francisco Salazar y Diego Suárez, Diego de Salvatierra, Alonso Vázquez, García de Hinojosa, Juan González, Diego Correa, Pedro de Sanlúcar, Rodrigo de León, Juan Almonaz, Álvaro Portugués, Pedro Rubelda, Martín Morón, Hernando de Orihuela, Alonso de Albacete. Juan Delgado, Juan de Jaén, Ambrosio de Medina, Pedro de Fregenal, Lorenzo Pérez, Juan García, Juan Santos, Pedro Ortuño, Villarreal el Viejo, Juan del Valle, Domingo Villaseca, Miguel Sardo, Alonso Martín Quintoullar, Juan Marchena, Juan de Cazalla, Pedro Tornadijo, Luis Manzanilla, Diego de Albuquerque, Rodrigo de Melgar, Francisco Rueda, Martín Rodrigo, Pedro y Juan de Aldana, Pedro Gutiérrez, Sebastián Plasencia, Alonso Pozoblanco, Juan de Ochoa, Rodrigo de Alumbrada, Pedro Jorge, Julián Francés, Alonso de Sigura. Vasco Berganza, Sebastián de Ayora, Pedro Jerez, Hernando de Herrera, Juan de Albacete, Antón de Bujalance, Pedro Martín Carorla, Juan Velázquez, Bartolomé Plasencia, Juan de Lorca, Hernando Yáñez, Alonso de Sanlúcar, Pedro Baeza, Alonso de la Mota, Juan de Motando, Pedro de la Rambla, García Cala, Luis de Benavides, Cristóbal Valdivieso, Juan de Aranda, Luis de la Peñafiel, Juan de Palacios, Vicente Yáñez, Bernabé Castaño. El Capitán Narváez, Juan Gil, Pedro Cartujo, Ruy Velasco, Bernabé del Sarmiento, Juan de Estrada, Alonso Chávez, Diego de Lucena, Cristóbal Núñez, Juan Donis Osorio, Antón Suazo, Bernabé Tavares, Pedro de Coronado, Antonio Gómez, Antón Jerez, Francisco de Trujillo, Pedro Alonso Serrano, Juan Navarro, Juan Ortiz, Juan Ortega, Esteban Álvarez, Antonio Valenciano, Pablo Enríquez, Miguel Grado de Estrada, Juan de Arrocha, Alonso de Carrasco, Luis de Torres, Bernabé Vizcaíno, Miguel Jorba, Pedro de Aguiero, Juan de Talavera, Andrés Leal, Rodrigo Columbrera, Gonzalo Yáñez y Gonzalo Sánchez, Pedro Machado, Bernabé Coimbra, Hernán Lorenzo, Esteban de los Ríos, Miguel Francisco, Juan Cantalapiedra, Luis Ranilla, Martín de Santiago, Pedro de Santiago, Andrés de Murcia, Rodrigo de Morón, Martín Sevilla, Antonio Yáñez, Diego de Morales, Diego Trujillo, Alonso de la Fuente, Francisco Columbrera, Juan de Ortega, Francisco Mariano, Juan de Málaga, Alonso Narváiza, Pedro Antunes, Rodrigo Afonso, Pedro y Juan Casado, Antón de Tapia, Bernabé de Salas, Francisco Hernández, Sebastián Llerena, Juan Tirado, Antón de Arcos, Juan Lozano, Pedro Guerrero y Hernando Vázquez, Antón Romano, Pedro Pan y Agua, Juan Callejas y Luis de Andújar, Alonso de Tejera, Luis Ramírez, Rodrigo de Llerena, Hernán González, Gonzalo Méndez y Nicolás de Arcos, Luis Castro, Antón Cabeza, Juan de Andújar, Juan Alcantar, Francisco de Paredes, Jerónimo Valverde, Juan Paterna, Francisco de Sevilla, Luis Corrijos, Francisco de Jerez, Gómez de Herrera, Rodrigo Valdebieso, Luis Veloso, Antón Mellado, Alonso de Lucena, Diego de Arjona, Vasco de Loreto, Bartolomé Correa, Pedro Pérez, Antón de Noda, Sebastián Carrillo, Don Florian Cofino, Juan del Puerto, Pedro de Campos, Pedro de Boyullos, Álvaro de Cocón, Pedro Quiñones, Juan González, Francisco de Herrera, Juan Rodríguez Mellado, Juan Riveros, Francisco de Baeza, Luis de Lora, Hernando Rompeyá, Marcos Serrano, Pedro Alcalá, Rodrigo de Zamora, Hernando Bueno, Sebastián Damasco, Bartolomé de Osuna, Pedro Huete, Diego de Villarreal, Luis de Malgara, Luis Marmolejo, Antonio Villalobos, Martín Jerez, Alcántara Espinosa, Pedro Barroso, Bernabé de Alcántara, Rodrigo Franiz, Sebastián Espínola, Andrés Cerdoso, Juan de Calzadilla, Gonzalo Soto, Capitán, Juan de Burgos, Juan Soto, Juan de Espejo, Francisco Fuentes, Barrios Quintanilla, Pedro Coelho, Juan del Barco, Dávila, Aparicio Donis, Martín Delgado, Andrés de Aldana, Pedro de Maneira, Francisco de Zamora, Alonso Yepes, Diego Rodríguez y Cristóbal Peñas, Alonso de Morales, Juan de Arrocha, Andrés Monfés y Pedro Azagaído, Alonso de Alfajís, Hernando Yáñez, Juan de Zamora, Andrés de Villanueva, Juan Martín, Juan Donis, Pedro Zamora, Miguel del Caballero, Pedro López, Bartolomé Sanlúcar de Valverde, Antonio de Arellano. Luis Amado, Martín Milán, Alonso de Escobedo, Francisco Palos, Diego de Morales, Miguel Pérez de Abarca, Pedro Núñez, Lope de Higuera con Esteban Jorge, Francisco Franco, Alonso de Hermano, Alonso Marqués, Pedro de Palencia, Juan de Mendieta, Diego Manzanilla, Pedro de Mora, Luis de Mendieta, Diego de Toro, Pedro Cuajo Andrada, Alonso de la Fuente, Andrés Lozano, Bartolomé Torcato, Antón Lebrija, Juan de Escobar, Pedro Martín Estacio, Bernabé de Lebrija, Juan de Armiño, Martín Quinto Aliente, Marcos de Frigueras. Fernando de Saavedra, Diego de Arcos, Lorenzo de Pedrosa, Juan Molina, Pedro Cordero, Pedro de Carmona, Miguel Parrado, Diego de Llerena, Pedro Salinas, Bernabé de Córdoba, Martín Soler y Sebastián Salguero, Alonso de Solares, Juan Esteban, Martín de Oviedo, Alonso de Morato, Rodrigo de Segovia, Juan de Soria, Bernardino de Páez, Lorente Pedro, Ambrosio de Riquel, Roque Domínguez. El Capitán Bernardo de Helicona, Juan de Ascalanga, Don Rodrigo Gantes, Hernando de Padilla, Alonso Cumbres, Alonso Cuevas, Don Martín de Chávez, Hernando Rastro, Pedro de Sarabia, Cristóbal de Semilla, Juan de Lorca, Martín Francisco y Pedro de Molina, Andrés Portocarrero, Andrés de Cuevas, Alonso de la Arena, Alonso Castro, Alonso García, Diego de Meléndez, Alonso Porras, Bernabé de Cala, Bernardino Coloma, Juan de Llanos, Alonso de la Guarda, Luis Carreño, Pedro Cortés, Pedro de León, Juan Nuño, Pedro Páez. Pedro Cala, Juan González, Andrés de Peñafiel, Luis Valderrama, Alonso Peñalosa, Juan del Águila, Rodrigo de Armas, Juan González Blanco, Lucas Negrín, Antonio de la Zarza, Alonso de Tesera, Pedro Rosa, Alonso de la Mar, Gonzalo Illescas, Martín Pérez del Prado, Diego Arrocha, Alonso Filo, Nicolás Baena, Bartolomé Madera, Alonso Jaspe, Rodrigo El Cojo, Juan de Villaverde, Tristán Veloso, Lucas de Marchena, Francisco Sánchez, Álvaro Rodríguez, Antonio Mas Galindo, Alonso Vera, Hernando del Castillo, Pedro Díaz, Francisco Mas, Hernando de Viena, Alonso de Olirón, Pedro de Sojos, Bernabé de Orellana, Juan de Torres, Martín del Valle, Antonio Errezuelo, Timoteo de Torre, Martín Huescas, Álvaro de Ranilla, Juan de Utrera, Martín Montera, Diego Valdivieso, Juan Alonso Bernal, Pedro de Vargas, Juan de Santander, Hernán de Barrios, Bernabé de Losada, Luis Mendoza, Alonso Vivas, Pedro de Padilla, Bartolomé Solino, Juan Roquero, Antón Conil, Alonso de Artiaga, Francisco Ronda, Bernabé Camacho, Antón Leal, Alonso de Bolaños, Martín Quinto Aldío, Sebastián de Sosa, Matías de San Juan, Martín de Alandia, Rodrigo Palomeque, Antonio Gómez, Pedro de la Quijada, Juan de Baños, Miguel Cherinos, Bernabé García, Cristóbal de la Fuente, Pedro Rojo, Martín Afonso, Sebastián Machado, Francisco de la Cruz, Pedro Verdejo, Diego Serrano, Pedro de Carmona.